¡Aprendiste a volar, mi vida! ¡Pues te vas a volar! Aprendiste a volar, pues te vas a volar Pero no por mi cielo, que con tanta ternura yo te quise entregar Aprendiste a volar, pues te vas a volar Y ojalá que en tu cielo no se canse tu vuelo, porque vas a llorar Aprendiste a volar, pues te vas a volar Aprendiste a volar